Muy buenas gente, aquí estamos con el capítulo 9, avance. Bueno, sabéis que nos habíamos quedado aquí, que el figura este había palmado, el gordito este, y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que bajar por aquí, por este ascensor al parecer, a buscar un traje de invierno, porque no tenemos traje de invierno, nos hace falta uno. Así que venga, vamos a bajar, dice que soía arañazo en el sótano, o sea, debajo del ascensor, así que os podéis imaginar un poquillo lo que habrá abajo, ¿no? ¿Para qué será todo esto? A lo mejor es para encajarlo por allí. Ahora lo veremos. Vamos al banco a ver qué nos ha traído el robot Emilio. ¿No ha traído nada? Vaya mierda, robot. ¿Cómo vamos dos objetos? A ver. Vamos bien. Nos falta nada más. ¿Qué suena por ahí? Madre que os parió. Con los putos sustos. Bueno, a ver. ¿Ya? 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 Aquí el soldado Saba Kerman, unidad 41 de Ingeniería. Les dije que dejaran a los infectados. Empezaron a cambiar. Las luces brillantes los hacían enfadar. Solo con la luz de la linterna ya se ponían violentos. Desactive el ascensor para atraparlos ahí abajo. Descansa en paz. ¡Qué bien! ¡Qué bien! O sea, que están todos aquí abajo. Rip. Res in pace. Ahí hay para cambiarse de trajes. Vale. ¡Hombre! Le ha asustado. Estaba haciéndose unos filetes. Ahí. No lo veis con la sartén, el tío ahí. Lo que pasa es que estaba en una postura muy rara para cocinar, ¿no? No sé. Parece que hemos ido. ¡Ay, qué miedo! Por aquí no hay nada. Ah, sí. Sí que hay. Y no lo he cogido. Ah, sí. Sí lo he cogido. La madre que os trajo al mundo. Verás tú cómo me tienen que dar un susto aquí. Míralos cómo están todos aquí atados. Parecen sacos de patata. ¡Oh, gel! ¡Qué bien! No me vale para nada. Tengo 100.000. ¿Qué pasa? ¿Aquí no limpia nadie o qué? Joder, cómo está esto. ¡Eh! Buenas tardes. ¡Juhu! Deja de comer, guarro. Es uno, guarro. ¡Hostia! ¡Cabrón, mi cara! ¡Toma! Cambia de arma. Ahí sale. ¿Qué pasa aquí? ¡Cojones con la familia de los Brady! Los han metido todos aquí. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Súbeta! ¡Hijaos de puta! ¡Hijaos de puta! ¡Hijaos de puta! Registro personal, Sam Ackerman Llevo tres días, silencio Oculto en la oscuridad Debo llegar a la radio y pedir ayuda Puede que haya un modo de evitarlos Si lanzo pequeños objetos, puedo... Puedo hacer que vayan a investigar el ruido ¡Ackerman! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡De vuelo! ¡Vuelo! ¡Tan de fresca! Hijo de puta, ¿no? Se lo querían comer al pobrecillo ¡Anda, Tomás por culo! Hay más gente aquí A tomar por saco ¿Alguno más? Venga, más gente Hay uno ahí comiendo, no sé si lo veis Ya viene Ven aquí, pequeñín No te asustes Eh, no te cierres ¿Qué pasa? ¿Va a venir toda la familia o qué? ¿Hacen gitano? ¡Joder! ¡Ay, papa! ¡Mira, un humano! Vamos a comérnoslo Bueno Como veis, la escopeta es brutal Pero tiene muy poquitas balas Y... Recargar en este juego Es una putada Grandísima Vale Pues, de momento Vamos a coger todo esto Madre mía ¿Qué de cosas hay aquí? Circuito de mejora No podemos cogerlo Porque estamos petados Vale Vamos a ver si así ¿Dónde es? No hay objetivo Ni nada Hombre Suena un robot Eso de... Hostia Hostia ¿Qué pasa? Ah, ahí Hostia, chaval Qué susto me ha dado Pod, pero... Chaval Lo albo Social No Ob Perdón O O sollten Gracias por ver el video. No sé si habéis leído lo que ponía ahí sobre el colon, pero me ha inquietado bastante. Vamos que no, pues vamos a poner un traje de un tío que se lo ha metido por el culo y dice que los estelirizan, claro, sí. Pero ahora que está todo el mundo muerto, ¿quién ha estelirizado el traje, eh? Así que... Básicamente nos vamos a poner el traje de un tío que se lo ha metido por el ojete. Qué asco, tío. A ver, qué hay por aquí. Vale. Unos circuitos que habrá que arreglar. Y no puedo ir a ningún sitio más, vale. Vamos a ver cómo era esto. Esto era así. Esto va así. Eso así, eso así. ¿No? Sí. Oh tía. Mirad. Hay un bicho ahí o lo que sea, que ha venido y se la lleva por delante. Bueno, a ver. Aquí no hay nada. Vale, creo que ya sé lo que tú hagas. Ah, pues no. Vale. Sí, sí, sí. Eso es lo que te hagas. Hombre. Si doy, mejor. Ahora. Por aquí van a venir bichos fijos. Bueno, a ver. ¿Cómo arreglamos esto? Así. 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 Así no. Así. Así. así va a ser que tampoco a ver que piense así, lo veis, miradlo bien por si alguien está por aquí vale, así está bien hecho ya coño creo que vienen dos mil o qué putas balas, tío pesados, que soy unos pesados tiros a tomar por culo ya no, 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 no no, 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 no vale bueno chicos vamos a hacer la pausa aquí vale, y nos vemos ahora en el siguiente vídeo de acuerdo, espero que os esté gustando y bueno aquí está la familia de los Brady así que intentaremos petarlo y coger el traje el traje ese que al parecer no lo tenemos que meter por el culo no sé por qué pero bueno, lo ponía en una escritura si no me queréis leerlo así que, venga hasta luego y nos vemos en el próximo gameplay que tengáis un buen día adiós